A ver, esta semana se celebra el Día Mundial de los Calvos. Yo soy calvo, ¿cómo se supone que debería celebrarlo? Vencer o la pelona, voy a una barbería para que me rasuren como huevo, hago cosplay del ex Luthor, de Salinas, del Dr. Evil. ¿Por qué tenemos que celebrar? Hay un Día Mundial del Cabello Chino, del Cabello Lacio. Solo puedo pensar que esta celebración fue inventada por un grupo de calvos para darse apapacho emocional entre ellos mientras siguen afirmando cosas sin ningún sustento científico, como que los calvos tienen más testosterona, que son más varoniles, que son más rudos y brillantes. Solo ponen en evidencia lo que ya sabemos, no se han aceptado por completo. Por eso inventan un Día Mundial, un festival o cualquier evento que los haga pasar como gente normal, siendo que los pelones solo somos eso, pelones y ya. ¡Acéptese! Es mejor tener una pelona reluciente, que pelitos de elefantito que a la menor ventisca se mueven como esos muñecos de aire afuera de los centros comerciales. No nos queda otra más que ser pelones, pero si hubiera un medicamento que nos hiciera crecer cabello fácil, rápido y sencillo, no dude que los pelones dejarían de existir, y con ellos el Día Mundial de los Calvos. ¡No bueno, es tan pena! ¿Por qué cada que se cae Facebook, o cualquier red social popular, descubrimos que son profundamente nocivas muchachas y muchachos? ¿Será acaso que no reparábamos en ello porque estábamos atentos al video de ese perro que sabe sumar y restar? ¿Tenemos tiempo de reflexionar cuando en nuestras pantallas no aparece algún tipo blanco cocinando comida que difícilmente probaremos? ¿Podemos hacer un insight profundo cuando desaparecen las millones de personas que bailan con sonrisa de psicópatas una tras otra? ¿En serio sabe algo nuevo en este momento que no supiera ya sobre lo terrible que son las redes sociales? ¿O va a seguir defendiendo su basura porque le costó mucho trabajo seleccionarla? ¿Para no sentirse tan mal de desperdiciar horas viendo estupideces? Ya no uso Facebook, lo dejé de usar hace un par de años, no tengo intenciones de regresar. A lo mucho publico las actualizaciones de los podcasts, y no porque haya hecho un enorme análisis sobre cómo afecta para mal nuestra percepción de la realidad, ni porque me asuma intelectualmente superior a la persona que decide desperdiciar horas de su vida que no volverán a ver y comentar sobre problemas que ni entiende. Pero Facebook le obliga a dar una opinión. No lo dejé porque se haya vuelto una red social de señores y señoras, gustosas de imágenes de piolín y perros. ¡Muchos perros! No lo abandoné porque me repugnara la gente que se la pasa discutiendo en los comentarios defendiendo al capitalismo, mientras otro grupo de loquitos defienden al socialismo, y otros tantos hacen chistes, memes y se insultan a la menor provocación, en una discusión que es la representación exacta de la palabra tautología, y que siempre termina con Bueno, es mi opinión, eh, sale bye. Pero el sujeto se queda ahí, esperando durante horas a que el otro le responda para seguir la discusión vacía, futil, y cuya respuesta más inteligente es ¡Uy, te ardió! Ya no lo uso no por alguna militancia política, ideológica, religiosa o idealista, no lo uso por una simple razón ¡Me aburrió! Para mí, Facebook es como esa reunión con conocidos que te cagan, con los familiares que no soportas, con el jefe odioso y pendejo que hace chistes de mal gusto cada 5 minutos, tenemos como amigas y amigos virtuales, a una centena de imbéciles que hemos conocido durante nuestro paso por este mundo, y en lugar de dejar ese pasado molesto, que nos repugna, vamos y enviamos una solicitud de amistad a ese sujeto pelón, que era conocido por tener mal humor, y quejarse de todo en todos lados. ¿Por qué existe la cortesía de redes sociales? ¡Que se vayan al carajo! No, 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 es que si no lo acepto como amigo no se vaya a enojar. No, es que qué tal si se enoja porque no está en el grupo de Facebook del trabajo. ¡Que se vayan a lo más recóndito de la chingada! Uno no tiene que dar justificaciones del por qué no acepta a alguien en sus redes sociales, o por qué decidió mandarlo a la lista de la gente X y A irrelevante. Por cierto, les sugiero hacer eso, yo tenía una lista así llamada, donde metí a aquellos que me cagaban genuinamente, y que por esa vomitiva cortesía digital, no me atreví a negarles mi amistad virtual y simulada. Y creo que ese es el problema de Facebook, o por qué me resulta tan aburrido. Lo que vemos a diario ahí, aparte de lo que quiere que veamos Zuckerberg para que desperdiciemos nuestra vida peleándonos con desconocidos, es la cotidianidad de aquellos que conocemos, y hay que aceptar que es aburridísima. Fiestas, fiestas COVID, comida, memes absurdos, comentarios políticos aleatorios y de paso anunciar la venta de algo de segunda mano. Para eso sirve Facebook actualmente, o al menos esa es la utilidad que de vez en cuando le doy, aparte del ya clásico estalqueo morboso. ¡Fuera de eso es lo mismo! Llevamos más de una década consumiendo el mismo tipo de contenido, y era obvio que en algún momento nos íbamos a cansar. Es por esto que no me sorprenden los actos terribles de la red social para luchar por mantener a su tío ultraconservador pegado al celular, mientras repite ¡Es mi opinión, eh! ¡Sale, bye! Entiendo por qué hace hasta lo imposible porque Instagram le muestra esa realidad alterada de cuerpos perfectos, viajes idílicos y relaciones personales de fantasía. A los adolescentes atolondrados que por estar viendo Instagram o TikTok, no tienen la capacidad de analizar que todo lo que aparece ahí es más falso que sus propias fotos, que toma para parecerse a esos desconocidos. El mundo de la superficialidad, de la imagen perfecta, donde hasta el perro se ve en algón, y ese amigo o amiga que es feo luce como estrella de cine, necesita generar nuevos adictos día con día. Entonces, repito, ¿le sorprenden las declaraciones de la ex empleada de Facebook? ¿De esta Frances Haugen? ¿De que las aplicaciones de la empresa son nocivas para los usuarios? ¿Le sorprende que Instagram haga que los adolescentes se sientan mal con su cuerpo? ¿Le sorprende que pongan en riesgo la democracia? Yo cuando vi la nota pensé que iba a decir algo más interesante, como cuánto dinero recibe Facebook de publicidad terrible y belicosa. ¿Cómo diseñan el algoritmo de Instagram para que sin importar qué hagas, siempre te salga alguien bailando y alguien sexy? ¡O las dos! Pero no, no hay sorpresa en nada, lo sabemos. Hasta su amigo, el menos interesado en problemáticas sociales, vio el documental ese de Netflix, El dilema de las redes sociales, y alarmado lo publicó en el mismo Facebook, escribiendo, ¿Ya vieron cómo nos manipulan? A lo que la gente que tiene como amigos le contestaron, le dieron like, y supongo que un par se habrá enganchado durante horas en una discusión tautológica, hasta que uno puso, ¡Uy, tardió! El problema quizá no es que ya lo supiéramos, sino el nivel de sí mismo. Se puede ser cochino pero no trompudo, reza el refrán popular, y en el caso del Android de 23 Mark Zuckerberg y compañía, llevan años siendo trompudos, logrando con la información que gustosamente entregamos la gente cada día. No hay nada nuevo bajo el sol, lo de Cambridge Analytica mostró cómo Facebook puede tener injerencias en procesos electorales, los grupos de venta dejan ver que el crimen los utiliza para revender el celular que le robaron ayer, los grupos de fans de memes, chistes y demás estupideces, hacen memes sobre la situación para alimentar de más contenidos a la maquinaria digital. Entonces repito, ¿a quién sorprende que Facebook es una empresa malvada? Y no estoy llamando al status quo, ni aceptar que las cosas son así y no van a cambiar. A diferencia de otras cosas donde no tenemos mucha injerencia como individuos, como el problema climático, la calvicie, en el caso de las redes sí la tenemos como una simple acción, cerrar las cuentas o simplemente dejar de usarlas de forma patológica, como aquel sujeto que le da a recargar, esperando que el imbécil con el que se pelea le conteste. Podemos dejar de usarlas, si bien no del todo, por largos periodos de tiempo. Aún me sigue pareciendo repulsiva la respuesta a la pregunta, ¿qué haces? Nada, checando redes. O sea, no haces nada. No, checo redes. ¿Ya viste este meme? Hay una responsabilidad como usuarios, y aquellos que tienen hijos también son responsables de alejarlos del terror que representa el dominio de Facebook en nuestras vidas y en nuestra percepción de la realidad. Debe haber un compromiso real de quienes usamos redes para cuestionarnos la realidad que se presenta en forma de... Wey, deja de ver el puto celular. Te estoy hablando. No, no te rías, no mames. Estoy tratando de hablar sobre cómo hay responsabilidad individual en la porquería de Facebook, y tú estás checando tus redes mientras escuchas este podcast. Apaga la pantalla, cabrón, tantito. Ahorita vuelves a ese TikTok. Ahorita compartes ese meme, me puede esperar. Bien podrías leer esto, pero no. Es un podcast. Así que sube la mirada, tantito. ¿Ya? Como te decía, nuestra responsabilidad individual comienza con el uso que les damos. En serio. Ya lo volviste a aprender. Puedes esperar ese mensaje de WhatsApp de tu grupo de amigos que solo mandan estupideces. Ah, sí, ese ya lo vi. Uy. Uy, déjate, mando este. No formo parte de ningún grupo en Facebook. Quizá es por eso que nada de esto me sorprende. Se redujo en 95% el costo del like. Sí, ya sé que es un cliché, pero no se puede ser alguien conservador y de derecha y escuchar a Bob Marley al mismo tiempo. Pasé muchos años dirigiendo campañas y cada vez me sorprendía de cómo se sofisticaba todo. De cómo podías microsegmentar todo hasta llegar a un grupo de pelones con acidez y gusto por Star Wars para venderles antiácidos en forma de estrellas de la muerte. Era la fantasía de la publicidad. Es la fantasía de la publicidad. Lo vivía a cada minuto. Me envilecía con los clientes presumiendo aquella vez que logré vender cajitas para almacenar cajitas. Desde hace una década sabemos del potencial de Facebook cuadradarle en el punto exacto a la gente. Y hasta apenas es un tema de relevancia mundial. ¿No será acaso que estamos plácidos con el mundo que nos entregan? ¿O solo tenemos tiempo de pensar en eso cuando no hay redes de por medio? Mientras le damos refrescar obsesivamente esperando que ya regrese, porque tenemos muchos memes pendientes de revisar. El Estado tendría que regularlo. Pero ya sabemos lo que opinan de la intervención del Estado en la libertad del individuo de los protoseñores conservadores. Que en este momento están despotricando en el propio Facebook. En los comentarios de una imagen que ni siquiera tenía que ver con el tema. Apenas se escuchan que intervenga el gobierno y se les inflama el pecho libertario. Y el grito de prefiero que nos controle la libertad Facebook a entregársela a unos comunistas fascistas socialistas. No quieren nada metido al Estado, porque sienten que atenta con su libertad de pelearse con gente en internet. No quieren que Facebook pague muchos impuestos, porque sienten que luego de la red social, ellos serán los siguientes. En aparecer en los Pandora Papers. Aunque su ingreso no lo tienen que declarar porque es menor, o porque simplemente no tienen. Así como no sorprende lo de Facebook, tampoco sorprende lo de los Pandora Papers. Sabemos que la red social es cosa del diablo desde el inicio. Y también sabemos que los ricos llevan evadiendo impuestos, vilmente, de forma creativa, durante años. Porque lo vil no quita lo creativo. Esta semana salió a la luz que muchos millonarios, entre políticos, artistas, empresarios y hasta Chayán. Todos odiamos los impuestos, yo los odio. Me molestan las declaraciones, estar al pendiente en los cambios de mi situación fiscal. Me molesta cuando tengo que pagar de más. Y en algún momento me negaba a pagar. No porque no quisiera, o porque viera en el acto un símbolo de protesta contra el gobierno. Me negaba a pagar porque ese hoy era el paso que me restaba para la vida adulta que no quería aceptar. Porque me sentía cómodo siendo un joven despreocupado. Pero al final di el paso. Pagué mis impuestos, me compré una cangurera. Y empecé a odiar a las nuevas generaciones y a decir, pinche música culera a la actual. Por supuesto que molesta pagar impuestos al ver los casos de corrupción. El mal manejo del dinero público. El despilfarro del gobernante en turno que decide canalizarlos a construir un coloso de papel maché. Un museo que nadie visita. O un tren que difícilmente servirá de algo. Claro que me molesta, enoja. Pero dentro de los gastos estúpidos, están los gastos necesarios. Los que nos permiten vivir en sana convivencia. Los que le dan mantenimiento a los lugares históricos y turísticos. Donde la gente que no quiere pagar impuestos, se va a pasear. Los impuestos son necesarios, nos guste o no. Para apoyar a los que menos tienen. Para generar movilidad social o de menos paliar la desgracia. Son necesarios hasta para generar espacios exclusivos. Donde la gente pueda quejarse de que pagan muchos impuestos. ¿A poco cree que la seguridad en las zonas ricas es completamente privada? Los servicios, las calles limpias, los segundos pisos, las casetas de cobro, las casas de cultura donde pueden reunirse a discutir el terror fiscal. Y sobre todo las autopistas que transportan pobres para que trabajen para ellos. Son construidas con dinero, que es la suma de todas nuestras tributaciones. Pero recuerde, el problema no es usted, que ya se está quejando de los altos impuestos que no paga. Sino el cúmulo de millonarios que no quieren pagar. Que por eso mandan su dinero lejos. Porque no se los vayan a quitar los prietos y los pobres. Gente de alta alcurnia y poder adquisitivo. Que dudo mucho que algún día escuchen esto. Ojalá lo escucharan para que supieran cuántas ideas me dan. Y sobre todo para que pagaran su maldita suscripción. Así es Chayanne, paga tu podcast cabrón. Sé que me escuchas y lo descargas en torrent. Al igual que con los Panama Papers. Los Pandora Papers ponen en evidencia lo que ya sabíamos. La gente que tiene mucho dinero. Quiere más dinero. No importa que ya tengan dinero suficiente para vivir varias vidas. No importa que está garantizado que su descendencia nos dé propina durante varias generaciones más. Ya tienen un yate pero quieren otro libre de impuestos. Ya tienen 20 casas pero aún les falta comprarse una isla. Lo peor es que mucho de su dinero lo hicieron gracias a la gente que deciden abandonar a su propia suerte. Mientras su dinero ya se ha congelado para que no se lo coman las ratas del gobierno. Los quiero entender. Quiero imaginarme millonario. Pero en mi mente solo soy una mala imitación de Rico Macpato. Quiero verme ataviado como el señor Monopoly. Sabedor de que tengo suficiente dinero para garantizar el futuro de una dinastía de gatos millonarios. Ok, soy millonario. Tengo mucho dinero. El Fisco me va a quitar la mitad. Aún así me queda el suficiente dinero para unas 20 generaciones de gatos millonarios. No, a la chingada, me quieren robar. Señorita, comuníqueme con las Islas Caimán. ¿Hay un tope a la avaricia? Se han preguntado varios pensadores ilustres e intelectuales. Mientras metían su dinero en paraísos fiscales como Mario Vargas Llosa. ¿Habrá un tope para la necesidad? Pero lo puedo hacer con voz de Vargas Llosa. ¿Habrá un tope para la necesidad de acumular tanto dinero que no basta una vida para gastarlo? Mientras firma el recibo del dinero que está metiendo en las Islas Caimán. No lo creo. El problema es la desigualdad. No sé por qué yo mismo produzco esta desigualdad. Tengo que repetir que no estoy en contra de la riqueza. Claro que usted, yo, el sujeto de allá, todos tenemos derecho a la riqueza. Nadie corta su derecho a la misma. Tributar significa aportar una parte a esa sociedad que lo está enriqueciendo. Si ya pagó sus impuestos, cómprese una isla, clone dinosaurios, váyase a Marte, done a este podcast. Si ya tributó lo que le toca, llenes el pene con diamantes, bañe su auto en oro, reviva a Mohamed Alí y golpenlo en la cara. Coma vaquita marina. Bueno, solo si la clonó y luego decidió comérsela. Adelante, hágalo. Nadie corta el derecho de Chayán a ser ultra rico. ¿Pero por qué no quiere pagar impuestos? ¿Por qué buscan evadir el pago? ¿Tanto les duele soltar un solo dólar? Y Chayán es lo de menos. En los Pandora Papers hay expresidentes latinoamericanos que dicen que ya eran ricos antes de gobernar un país, donde inevitablemente tienen conflicto de interés. Por favor, señor Piñera, presidente de Chile. La puta mina de su familia se llama Mina Piñera. ¿Qué más evidencia quiere de que tiene un conflicto de interés? Bueno, está bien, lo dejamos pasar. ¿Pero en serio? ¿No quiere pagar impuestos al país que gobierna? Es una locura. Nunca pensé que le haría el presidente que no quiere pagar impuestos al país que gobierna. Es casi un título de película de comedia y una muy mala. Prácticamente está diciendo, no, no pagaremos impuestos porque hay un mal manejo de los mismos, lo sé porque yo hago un mal manejo de los mismos. Los paraísos fiscales, si bien no son ilegales, son inmorales. Solo se considera un crimen si la fuente de dichos recursos proviene de delitos y que no haya sido declarado. Entonces, si usted no quiere pagar impuestos, puede declarar su domicilio fiscal o residencia en cualquier paraíso tropical. Y no se preocupe. En las Islas Vírgenes, en Andorra, la tasa tributaria es bajísima porque afortunadamente la fauna silvestre y uno que otro mozo que habita ahí no les causa problemas que usted pague tan poquitos impuestos. Para esos lemurs, usted es un chingón. Una persona que se hizo a sí misma, que sabe del trabajo y el esfuerzo, y al que esos socialistas de Estados Unidos no le deben quitar un solo peso. La avaricia de los que más tienen es desmedida. Contrario a lo que piensa su amigo que defiende millonarios mientras cuenta el dinero para llegar a fin de mes, mientras más tienen, menos quieren dar. La idea de que los ricos generan desarrollo y la creer fuentes de empleo y riqueza es una falacia. A menos que usted trabaje o viva al lado de esa fauna salvaje a la que le toca un poco del dinero de los millonarios. Pero una vez más, esta es una de esas situaciones en las que la acción individual puede dar resultados. Ya sabemos quiénes de los ricos se van en impuestos. Bien, no los veamos, leamos, compremos, sigamos, cancelémoslos. Lo siento, chaya, nunca más reproduciré, provócame. O si lo hago será desde un MP3 en Torrent, así como tú escuchas este podcast. Si bien no es ilegal lo que hacen, es un abuso, un cinismo terrible que debería ser llevado al patíbulo social, para que una vez señalados los demás millonarios se la piensen dos veces, antes de pecar de avaricia descomunal. Si son políticos, cancelados también, nadie vote por ellos, nadie los escuche. Que se queden con su cochino dinero y se investigue de dónde vino. Si son empresarios, veamos de dónde viene y qué empresas podemos sortear con consumo responsable. Como individuos podemos hacer mucho, pero el problema es que no hacemos nada, no por pereza o desinterés, sino porque muchos aspiran a ser como Chayanne. Ah bueno, físicamente sin varios. Y quieren también tener su dinero en un paraíso tropical. En sus fantasías creen que un chingón que se chinga al fisco, los ayudará a ser igual de chingones a ellos. ¿Ya vieron cómo meter la ganancia de su negocio de mofles a una sucursal indetectable en Panamá? El problema es que no saben claramente dónde queda Panamá, ni qué ruta de camión pasa por ahí. Ya he hablado de la defensa del millonario como aspiración, y el caso de los Pandora Papers lo refrenda. Basta echar una mirada a las redes para darse cuenta de que hay un grupo de gente, dispuestos a morir para que Chayanne se compre otro yate. No les importa cancelarlo, eso limitaría su propio derecho a soñar con que algún día también vivirán en Andorra, al lado del Rubius o algún streamer de Twitch, que ahora sabemos que son terriblemente millonarios. Esta semana un hacker se robó la información de todo Twitch y puso en evidencia algo que también ya sabíamos. Los Twitchstars ganan muchísimo dinero. ¿Usted creía que no lo hacían? Que siguen viviendo con sus papás y cuando regresan de clase se ponen a transmitir. Era obvio que ganaban muchísimo dinero, y eso solo por Twitch. Faltan los patrocinios, las inserciones publicitarias, los afiches, mercancías y demás cosas con las que le sacan dinero. No tengo nada en contra de ello, bien por ellas y por ellos. Es su chamba, es su negocio, han construido una industria donde no había. Con que paguen sus impuestos y no se vayan a paraísos fiscales, todo bien. Que ganen más dinero, que hagan peluches con su cara, que saquen su línea de cereal. Hay una obsesión malsana de los fans con los creadores. A mí a cada rato me preguntan, ¿cuánto gano de los podcasts? Y yo les respondo, gano bien, gano chido. No, santo, pero ¿cuánto? Encifra, hasta búlalo. Haz un desglose específico de cuánto ganas. Ni el SAT me pide que reporte mis ingresos de forma tan detallada. Supongo que a algunos escuchas, a una minoría, les preocupa que sus 3 dólares estén siendo usados como ellos quieren. Porque para eso pagan. Quieren saber que si le dan dinero a un pelón, que hace podcasts que les gustan. No se los gasten alcohol o cigarros. O en mi caso, en pan y tacos de carnitas. No entiendo por qué les intriga tanto cuánto se gana. Si molesta mucho cuánto se gana, pues no lo pague. No les dé dinero ni atención. Les da atención y luego se queja de que ganan mucho con ella. Pudieron haber sacado mucha más información relevante de esa filtración. Pero al parecer lo único que importa es saber cuánto cobran por hacer streaming en Twitch. No tendría que haber enojo, ¿no? Para eso en teoría se suscriben con su streamer favorito, podcaster, youtuber, morra que finge ser su novia. Esperan que le vaya bien, para que siga haciendo eso que le gusta consumir. Mientras paguen sus impuestos, le regresan algo a su comunidad. No se muden a Andorra. ¿Qué importa cuánto ganen? Que ganen lo que quieran. Que se compren una mansión de la cual también paguen impuestos. Pero aquel que no paga, que no quiere dar un solo peso, dirá enojado. Mira cuánto ganan esos pendejos por decir pendejadas, por jugar. Ese dinero deberían dárselo, no sé, a mí. Digo, a un científico. Pero en lugar de simplemente omitirlo, van y se suscriben para enojarse más. Para demandarles que sean humiles. Para exigirles que aprovechen bien sus tres dólares mensuales que les dan. Para que transparenten en qué gastan su dinero. Ni a un político le exigen tanto. Se indignaron más por lo de Twitch que por los Pandora Papers. Por otro lado, habrá quienes respalden la evasión. Justificando que se lo merecen. Que ya han pagado lo suficiente. Como si los impuestos fueran una multa. Porque también aspiran un día hacerlo. Y por supuesto que no dejarán un solo peso en manos de ese maldito gobierno. Se seguirán peleando en comentarios en Facebook. Mientras dicen, ¡Y tardió! Pero no se preocupe. Esto es solo mi opinión, ¿eh? 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 Sale, bye. ¡Ah, por cierto! Esta semana también se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Y mientras no se compruebe la eficacia de los dispositivos cerebrales que le hagan olvidar rápidamente que su ex le fue infiel con su mejor amigo. Es fundamental que cuide su salud mental. Si tiene un fallo cerebral, vaya al psiquiatra para que lo equilibre. Si es emocional, vaya al psicólogo para que lo ayude. No, las drogas, la religión, el coaching, otra relación de pareja o la chica que ve en Twitch. No sustituye un proceso terapéutico. No, atienda su mente, cuídela, mejórela, trabaja en su psique porque si no, luego termina creyendo que echándole ganas y para no ser temprano se va a hacer millonario. Para luego evadir en Andorra. O terminará inventando el Día Mundial de los Calvos. Muchachas, muchachos. Y este podcast es traído gracias a toda la gente que apoya en Patreon, los miembros de YouTube y los suscriptores en Twitch. Muchas gracias, muchachos. La semana me da así de eso. Ya parece la vida me da así de eso. Es que la verdad es que me divierto mucho escribiéndola. O sea, me divierto mucho. Entonces, yo había dicho que iba a ser cada 15 días, la estoy haciendo semanalmente. Entonces, va a haber semanas que sí va a haber. Va a haber semanas donde no va a haber. Depende de los temas. Y también qué tantas ganas tengo de entrarle al tema. Y recuerde, si usted está escuchando esto y es Reginaldo I, las políticas son que los que están en la suscripción de Reginaldo I, o sea, la más básica, la de un dólar, tienen 24 horas para escucharlo. Después de eso, ya solamente es para Reginaldo II para arriba. Y si usted está en Twitch, no se preocupe, no pasa nada. Solamente me hace más rico. Para que aparezca ahí al lado de Ibai y de AuronPlay. Y este podcast de este mes es traído gracias a los Patreons. Recuerde que uno va en Patreon y los otros van en YouTube. Y este van Patreons. Es traído gracias a Aldo Moisés, a José, a Luis Carvajal, a La Maverick, a Luis Salcedo, a Carlos Villagómez, a Abriel, a Dupstack, a Libán Wolf, a Gonzalo Zamora, a Rona, a Salvador, a Luis Ponce, a Zuseg, a Esteban Morga, a Carlos Villagómez, a IFO002, a Luis García, a Gabriela, a Jorge Todd, a Universe Animation, a Christopher Bortán, a Alejandro Curiel, a Adrián Came, a Zain, a Cocusa, a Conejo Terelbiz, a Ramiro B., a José, a Christopher Mitchell, a River Martínez Ávila, a José Escalante, a Eduardo Méndez, a César Torralba, a Marco L., a Roberto García, a Jerus, a Héctor Renteral, a Enrique II Reyes, al Mura, a Luis Lemoné, a Alex Farfán, a Giovanni Villalobos, a Sergio Suárez, a Daniel Coyac Infante, a Jesús Blancarte, a Estefany Acuña, a Roberto Daniel P. Roberto, a Miguel Zúñiga, a Luc Malagón, a Café Iguana Oaxaqueña, a Oscar Gabriel Barrera Rodríguez, a Elín Hernández, a Aldo Moisés, a KCG, a Ezequiel Vázquez, a Luis Carvajal, a Adrián Ponce, a Pepe Rocha Noyola, a Samuel Mayorga, a Héctor Gea, a Luis Rivera, a Pedro Pérez Pliego, a Antonio Olivares, a Iván Morán, a Víctor Villegas Cázares, a Iri Debesa, a Daniel Alonso Bautista, a Víctor Magaña Parra, a Gerardo Parra Vázquez, a Betillo Elpillo, a Mauricio Capilla, a Luis Salcedo, a Osmar Camacho, a Diego Rivera, a Omar Rodrigo García García, a Marco Flores, a Santuago, o sea, escribió mal su nombre este, güey. O si te llamas Santuago, güey, o sea, ¿no es Santiago? Perdón de que dude cómo escribes tu nombre. A Santuago Cabanilla Salmada, a Juan Serrano, a Héctor Suárez, a Lericoat, a Armando Pé, a Diego de los Santos, a Gustavo Ulises Arias, a Martín González, a Alice Luqui, a Denis López M., al Zed Cosnar, escuche el podcast desde abajo del Zed, del buen Zed, si le gusta el cine de terror. A Rally Cortés, a Ángel, a Zika Enguino, a Santiago García, a José Alberto Martínez Santiago, a David Cruz, a Francisco Chávez y a Anar Jiménez. Gracias, muchachos. Gracias a todos los que hacen posible la Semana Medanacides. Y eso que está escuchando es el ruido de los pinches gatos que están haciendo un desmadre ahí con las cajas. Ya vienen, está contemplado para la cuarta temporada, los gatos me dan acides porque ahora es plural, ya no solamente es el pinche gato gris loco, ahora es el otro gato. Y si usted quiere, le gustan los videojuegos, hablando de Twitch, métase a twitch.tv diagonal el señor santo, el SR santo. Ahí hay stream, yo hago stream para que al rato salga también en las filtraciones de Twitch. Es el sueño de mi vida. Y no, no es el sueño de mi vida. Porque alguien me decía, ah, sí, sí, el santo ya dijo que es el sueño de su vida. No, no, no. Y el sueño de mi vida es escribir, muchachos. Y ustedes lo hacen posible. Gracias. Y ya, nos vemos cuando haya la Semana Medanacides. Es que siempre digo que va a ser 15 días y a la siguiente semana. Pero si no hay, pues nos vemos en 15 días. Y ya, la novela ya lo dije, va a venir hasta noviembre. Este mes está en preparativos. Mediados de noviembre yo creo que sale ya el capítulo uno de Tragar Sampos. Y ya. Ya no use Facebook ni Instagram. O úselo de forma mesurada, por favor. Ya sabemos la realidad que nos entregan ahí. Ya sabe que eso que está bien. Ok, estás viendo el celular otra vez. No veas el celular, cabrón. Adiós. No veas el celular. No veas el celular. Efectivamente, ha sido un día tremendo.